Se vale emprender Bueno, nuestro emprendimiento comenzó hace tres años y medio en la ciudad de Facatativá Es una empresa 100% colombiana y nosotros nos dedicamos al diseño, fabricación y comercialización de prendas de moda para Dama Bueno, ¿hace cuánto empezaste con ese emprendimiento? ¿Cómo te ha ido? Bueno, nosotros empezamos hace tres años y medio, gracias a Dios hemos logrado incursionar muy bien con prendas de moda para Dama Y ahorita pues estamos con un mundo grandísimo con las prendas tallas plus, nos ha ido muy bien, ha tenido una acogida pues bastante grande Ya que nos movemos en Bogotá, en el mercado más grande de moda que es en el Madrugón de acá de Colombia Entonces nos ha ido súper bien, gracias a Dios ¿Ustedes tienen su casa, su centro donde hacen estos diseños? ¿Cómo trabajan? ¿Tienen personas a su cargo? ¿Gente que está diseñando todo el tiempo? Sí, bueno nosotros trabajamos, es una empresa familiar, está compuesta por mi esposo y mi hijo Y allí tenemos en la casa donde nosotros vivimos tenemos un taller donde hacemos toda la parte de desarrollo de diseño, patronaje, corte Y pues debido al volumen y pues a lo bien que gracias a Dios nos ha ido, hemos aumentado pues como la parte operativa teniendo pues operarias allá De todas formas nosotros manejamos la parte de satélites, tenemos también servicio de satélites quienes son las que también nos fabrican los productos pues fuera del taller Bueno Claudia, lo difícil de emprender Bueno, lo difícil de emprender yo creo que no es tanto como comenzar, sino lo más difícil es como mantenerse Yo pues sí hago una invitación porque igual toda idea que uno tenga es muy buena, desde que tú le pongas el corazón, desde que tú le pongas el amor, desde que tú le pongas el alma Todo lo que haces y pues siempre con la ayuda de Dios porque pues así se llama nuestra empresa, bendita moda femenina y bendecir lo que uno hace Porque es como lo más importante para uno sostenerse también, ponerle mucho amor y ya, eso es como lo más difícil, en sí no es que sea difícil emprender, sino como mantenerse Bueno Claudia, muchas gracias y el saludo para toda la gente de Facuatativá que venga a visitar esa rueda de negocios Bueno pues yo invito a toda la gente de Facuatativá que venga, conozca, hay unos emprendimientos muy buenos, fabulosos, muy lindos Yo creo que pues todas las personas tienen su granito de arena puesto acá, sus sueños como empresarios en Facuatativá Hay empresas muy buenas realmente y pues que vengan, vengan, hay productos espectaculares, acá estamos pues para atenderlos a todos y los esperamos el día de hoy Se vale emprender ¡Gracias! ¡Gracias!